Blancana, te has apropiado de este terreno, este terreno no es tuyo, no deberías de tener este terreno Lo siento, este terreno no era de nadie y lo he ampliado para que tenga su casita aquí al lado Acércate a acariciarlo, verá lo cariñosito que es En fin, voy a acariciarlo Eso le pasa por meticona Ya no voy más a tu casa, mantén esa bestia alejada de mi casa y de mí Qué bien me ha venido tener este perrito Así lo suelta, estará un poco más lejos, y también de Mirote que está ahí en medio Te he oído Blancana Hola figuras, en la cara del canal de Mirote y Blancana Y hoy vamos a hacer esta casita de perro con piscina y todo Porche, terracita, para que se pongan arriba, vamos, de todo Hasta juguetes Bueno, pues aquí estamos en nuestra super ciudad que cada vez está más llena Y vamos a hacer aquí la casita del perro al lado de mi casa Ya la tengo preparada aquí señalada Aquí la tengo señalada con esta flor rosa Quitamos esta peónia de aquí que tengo señalada y le ponemos con madera de bedul uno Aquí dejamos este libre y ponemos aquí otro Los subimos dos, ponemos este y aquí otros dos En esta pared ponemos tres más, uno, dos y tres Y los rellenamos hasta arriba, hasta tres de altura en total Aquí detrás vamos a hacer lo siguiente Ponemos aquí uno Por aquí le vamos a dejar un huequito Que le vamos a poner valla de madera de bedul Para que parezca así una ventanita Precioso, eh Y aquí también le vamos a poner A bedul hasta llegar arriba del todo Esto de aquí lo vamos a quitar Y le vamos a poner gana roja Este césped Así sería la camita del perro Aquí para que tenga un buen colchón Y vamos a hacer lo que es el tejado Pero lo vamos a poner con madera de jungla Nos apoyamos por aquí Este de aquí arriba Así ¿Ven? Lo vamos poniendo Lo vamos a poner por aquí uno más Y otro más aquí Así Y por este lado hacemos lo mismo Ponemos este de aquí Y otro de aquí más Pues muy bien Ahora en el centro lo que vamos a hacer Es con madera de jungla en vez de con escalera Lo vamos a poner por aquí Hasta llegar aquí Y ahora seguimos con escalera También por este lado Aquí lo vamos apoyando Pero así no, así Y aquí nos apoyamos también Pero siempre por abajo Así Por esta esquina con mucho cuidado Y por esta otra también Con muchísimo cuidado Así Ya tendríamos esta parte lista Ahora arriba del todo Aquí Le vamos a poner losa También Así Por este lado Para terminar lo que es el tejado Cogemos las escaleras de madera de jungla La ponemos por este lado Y por aquí también Así invertida Y por detrás vamos a hacer lo mismo Una escalera por aquí Y otra por aquí Y otra por aquí Así Así te tiene que ir quedando Pues también con escalera De madera de madera de jungla Vamos a dejar desde esta esquina Dejamos tres céspedes libres Uno, dos y tres Y aquí ponemos unas escaleras Que es la que subiríamos Entonces nos apoyamos aquí Por ejemplo Con esta misma Seguiremos con estas escaleras Porque lo que vamos a hacer Es con losa de madera Poner aquí un tejadito Para que pueda subir el perro Aquí Que son los perros Unos cotillitas Que les encanta estar en alto Mirando A ver que pasa por el vecindario Y lo vamos a poniendo por aquí Hasta llegar Justo hasta aquí Y quedamos este Si queremos Así lo podemos quitar El suelo este Lo ponemos con madera de bedur Así quitándolo Nosotros lo hemos puesto De estos colores Pero tú lo puedes poner Por ejemplo En blanco En rojo En fin Los colores que tú creas Así Lo puedes poner Con los materiales Que tú creas Así Pero así con estos Quedas muy bien Con vallas de madera de bedur Vamos a bordear Esta parte de aquí Para que no salga Nuestro perro Y se vaya por aquí Porque esto es una especie De terracita Así Fresquito Un porche Para el perro Y le vamos a poner aquí También Una valla de madera de bedur De estas puertas Para que se abran Y se cierren Y pasen por aquí Perfectamente Ahora le vamos a hacer Lo mejor de todo Le vamos a hacer Una piscinita Con madera De jubilar Quitamos aquí Hasta aquí Cuatro Vamos a ir quitando Por aquí Haciéndolo Así Cuatro A todo alrededor Y cuando lleguemos a ese Quitamos estos cuatro Y estos cuatro De aquí abajo Le ponemos la madera Y la rellenamos Con cubitos de agua Y ya tenemos aquí Una piscinita En Para nuestro perro Ja 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 Que nos falte Que nos falte Le vamos a poner aquí También Una macetita Que será Para que beba agua Y aquí Le vamos a poner Con un marco Aquí Y un estofado de conejo Para que coma Su platito Pues ya tenemos Esta parte De aquí también Y le vamos a poner Arriba del todo Aquí Otro marco Y un huesito Así que señala Que es la casa Del perro Por cierto Me está quedando La casa Genial Ja 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 Ampliada del todo Vamos a conseguir El bloque de comando Para hacer cabezas Personalizadas Entonces le damos A la T Y le damos Give Arroba P Command Block Y nos dará El bloque de comandos Aquí lo tenemos Lo ponemos aquí Por ejemplo Así Y le vamos a poner Debajo de la descripción Voy a dejar Los comandos Que tienes que poner Para hacer un perrito pequeño Una cabeza de perrito Que será nuestro peluche Entonces una vez que lo tengamos Lo copiamos Y le damos Control V Para que se pegue Así Le damos a hecho Y ahora le damos aquí Al botón de piedra Y ya tendríamos Nuestra cabecita de perro Que sería así Un juguete de peluche Para nuestro perrito Ja 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 Ay No hay perrito Que no tenga un juguetito Pues vamos a seguir Poniéndole otro Pues ahora le damos A controlar Para que se nos seleccione Todo Le damos a suprimir Así Y lo vamos a pegar Con control V El comando que también Está debajo Que es de una pelota Le damos a hecho Le damos al botón Y ya tendríamos Nuestra pelotita Porque el perrito Es bueno Así que juegue Lo vamos a poner aquí Que juegue con su pelota Porque les encanta Ya solo nos quedaría Tener el perrito Para ello Si encuentras un lobo Por ahí Lo puedes domesticar Con un hueso Entonces Si aquí tenemos aquí Por ejemplo El perrito Le damos un huesito Ja 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 Y ya lo tendríamos domesticado Ahora le podemos poner Con tinta El color que quiera Así Lo que es el collar Lo vamos a teñir Rosa Ja 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 Y ahora le vamos a poner El nombre con un yunque Le pones por ejemplo Aquí el yunque Y con etiqueta Así Le vamos a poner aquí Una etiqueta Y le vamos a poner El nombre que quiera Nosotros vamos a poner Wendy Alias la conejo Ja 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 Le vamos a poner Así Wendy la conejo Ja 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 Que es el perrito Vamos a ver Así Le daríamos aquí Y ya nos lo daría Aquí tendríamos La etiqueta Le damos esto Y entonces le damos aquí Con el botón derecho Y ya tendríamos el nombre Wendy la conejo Pues muy bien Ya sería nuestro perrito Ja 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 Queda genial eh Vamos a ponerle aquí Para que no se escape Una rienda Aquí Lo ponemos aquí Y lo ponemos aquí En este poste Así Así ya no se escaparía En Y podríamos dejarlo Hasta sentado Mira Así Sentadito Ya tenemos Nuestro super perrito Ha quedado genial Mi casa Totalmente ampliada Ja 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 Bueno Ya sabes Que en el canal Demirote Blancana Disfrutarás Todos los días De la semana Y hoy Te vamos a regalar Huesitos Ja 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 Para que se los deje A tu perro Ay se han quedado ahí Ja 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 Adiós T programa de Animo Silipe Acabo Silipe Gracias por ver el video.